Que no te cuenten que me han visto Distraído eso es lo mismo Todo va bien, el héroe en el piso Ya cobro el riesgo, insisto No he pagado lo que debo, lo he previsto Nos esperan al final los seres que dañamos Un puñado de disculpas ya de que vamos Luz entre la bruma, solo ha quedado Destaca y empaca que nos vamos No me vengas con tu cara ni tu cuento No me hables de verdades ni lamentos Basta experiencia y la llevo por dentro Esa culpa me ha impulsado por momentos Lejos de casa busco el viento Que me devuelva los cimientos Mi gente en el hogar me espera mientras vuelvo Prometo no tardar si es que lo encuentro Al cerrar los ojos no volverla a ver Si es que dije que me iba y sigo en el andén Mis hermanos saben no es de mala fe Tengo visto ese pasaje, no me crees Construyo mi imperio lejos de la marea Enemigo es el tiempo, siempre ganan la carrera Vida pa' mi perro que mi piel eterno será Vivo cambiando sueños pa' convertirlos en metas También quiero esa guita Si estorbaste me quitas Ver a Marta tranquila, mi alma lo necesita De ejemplo no es mi vida De ejemplo no es mi vida Le corrí a la oficina Quiero mi guerra tranquila, si estorbaste me quitas Al man conoce el proceso, entiende lo que rapeo Confía en lo que veo, pongo mis manos al fuego Sacatelo se ve, pa' ver si carbura lento El humo no deja ver y me siento sediento Alessandro del Piero mi dama me vio partiendo Di toda mi magia, fuego en el cuerpo Estoy en mi espacio, mis noches sereno A veces extraño, pero estoy donde quiero El camino comienza, aprendí a recorrerlo Si faltan piezas, intuición me aferro Nada es certeza, un Rolex lo quiero Llenar la nevera con whisky y hielo Con whisky y hielo Llevate los males de ti solo quiero trofos pa' mi Hoy no estoy para repetir Solo tengo varios secretos para compartirte Llevate los males de ti solo quiero trofos pa' mi Hoy no estoy para competir Solo tengo varios secretos para compartirte Llévatelo madre, solo quiero triunfos pa' mi Cuando estoy para competir Llévatelo madre, solo quiero triunfos pa' mi Cuando estoy para competir Solo tengo varios secretos para compartirte Llévatelo madre No quiero ser mío, solo quiero ser mío No quiero ser mío, solo quiero ser mío Gracias por ver el video